Está iniciado la organización de este evento por parte del Departamento Internacional, que en su interés por desarrollar colaboraciones con otros países, instituciones, tuvimos una reunión con la Embajada Alemana aquí en Madrid. Nos encontramos con el señor Karl Martin Schrotha, consejero de Asuntos Culturales, y empezamos a intentar identificar áreas de interés tanto para ellos como para nosotros, y rapidísimamente salió el tema de medio ambiente y de energía. En base a eso, funcionó súper eficazmente, Carolina se puso en contacto con nosotros diciendo que podía venir. Y bueno, aquí la tenemos hoy, así que aprovecho de dar la bienvenida. Muchísimas gracias de corazón por venir. Y ella nos va a hablar de la revolución energética de Alemania en la planificación de la estrategia a nivel nacional. Como saben, después del problema que hubo en la central de Fukushima, el gobierno alemán dio y tomó una decisión muy, desde mi punto de vista, muy valiente, en decir que en el 2022 se iban a cerrar las centrales nucleares. Tengan en cuenta que las centrales nucleares en Alemania producen el 22% de la energía eléctrica alemana. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a conseguir tener esa necesidad energética en un 22% a través del desarrollo de nuevas energías? Y sobre ello, obviamente, empiezan a buscar energías alternativas, como son el biomasa, el biogás, eólica, entre otras. Para ello, realmente, desde mi punto de vista alemana, tiene un desafío impresionante. Yo creo que todos podremos aprender un poquillo de lo que va a ocurrir allí durante los próximos años, que no son muchos, para hacer un ejercicio de tal índole. Finalmente, me gustaría dar la bienvenida especial a nuestros compañeros del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que es una actividad complementaria a un programa de formación directiva que están siguiendo la EOI. Especialmente a Diego Martínez, que ha estado haciendo toda la coordinación con ambas instituciones y, como sabéis, esta es vuestra casa, así que sentiros muy bien. Bueno, sin más, voy a ceder el paso a Carolina y espero que hayáis aprendido alemán, porque ella va a hablar en alemán durante todo el tiempo. Así que, ánimo, que lo disfrutéis. Gracias. Ok, entonces voy a empezar a hablar. No, no, es broma, es broma. Os he dado un susto. No, no, voy a hablar, voy a intentar hablar en español. Y sí, buenas tardes a todos y bienvenidos a mi ponencia sobre el tema de la revolución energética en Alemania. Y quiero empezar, a ver, buscando el mando, sí. Quiero empezar con la foto de una escultura. Una escultura que ha sido inaugurada el año pasado, en noviembre, en Baviera, en una pequeña ciudad de Baviera. Una escultura cinética que se mueve. Y esta escultura tiene ocho metros de altura y tiene un movimiento rotatorio y sigue al sol. Simbolizando de esta forma la rotación o la revolución que está tomando la política de energía en Alemania. Así que este es el tema, el tema de hoy, la revolución energética en Alemania. Y os quiero enseñar cortamente lo que os espera. Os esperan unos 45 folios, pero los voy a hacer rápidos. Primero, presentándoos lo que es la situación actual, dónde nos encontramos de momento en Alemania. Luego, os voy a decir los retos objetivos y, claro, las dudas también que surgen cuando la política quiere implantar una estrategia que va a tener una gran repercusión en toda la sociedad. Luego, una por una, voy a daros unos datos para cada fuente de energía renovable. Y luego os voy, finalmente, a decir qué tipo de oportunidades vemos en Alemania dentro de esta revolución. Bueno, en este gráfico lo que veis es que hoy en día sigue siendo el Dignito con 26% y la UIA con 19% los que más aporte traen a lo que es la producción bruta de la electricidad en Alemania. Si subsumamos todo tipo de energía renovable en un bloque, entonces las energías renovables aportan un 22% a la producción bruta de energía hoy en día. Y en total, con 134.000 kWh, las energías renovables suponen esta proporción. En este gráfico quiero que os fijéis solamente en el bloque de la mano izquierda, que es otra vez la producción bruta de electricidad en Alemania. Y vemos lo que ha sido el curso empezando en el año 2002, en el que las energías renovables supusieron casi un 8%, o sea, no llegó al 8%, hasta el día de hoy en el que casi llega al 23% y una vista hacia el futuro en el que las energías renovables van a suponer un 35% como mínimo de la producción bruta. En este gráfico veis la proporción de las energías renovables de cada tipo en diferentes ámbitos. A mano izquierda, en la producción de electricidad, en el medio, en el campo del calor y a mano derecha, de los combustibles. Y veis que tenemos, al fin y al cabo, tres grandes, importantes tipos de energía. Que es la biomasa, ante todo para la producción de calor, la energía eólica, ante todo para la producción de electricidad, conjunto o seguido de la fotovoltaica. Entonces, estas tres energías son las que os voy a dar unos datos más en concreto más adelante. En este gráfico veis que el uso de las energías renovables en Alemania está tomando un crecimiento potencial, o sea, exponencial. Ahora, después del 11 de marzo de 2011, que ocurrió el accidente en Fukushima, el gobierno central, pues, como ya hemos oído, cogió una decisión o tomó una decisión que iba a tener un gran impacto en la sociedad. Desde hace ya más de 20 años, ha estado apoyando el desarrollo, ante todo, de las tecnologías, de las energías renovables. Pero, con esta decisión, en mayo del 2011, después del accidente de Fukushima, pues, el gobierno central decidió que Alemania va a ser el primer país industrializado que va a renunciar por completo a la energía nuclear. Entonces, este cambio se está haciendo bastante rápido y os voy a decir ahora con qué metas. Una de las metas es que hasta el año 2050, el aumento de las energías renovables, veis el punto rojo, el aumento de las energías renovables en el consumo final bruto de la energía va a subir a un 60% incluso. Os he dicho que antes hemos empezado con un casi 8% y vamos a llegar hasta el 60%. Ese es el plan. Por otro lado, tenemos que reducir el consumo de energía primaria, pues, incluyendo lo que es la eficiencia energética. No solo vamos a reducir lo que es la demanda energética, sino también aumentar y mejorar y optimizar lo que es la eficiencia energética. En todos los campos, en lo que son los edificios, el transporte, todo esto, el gobierno central, con una multitud de proyectos, lo está financiando y promoviendo. Otra decisión que ha tomado es que, a ver, sí, en el ámbito del transporte, el consumo final de la energía va a ser reducido un 40% también en el año 2050 en comparación con el año 2005. Estos son de algunos retos los que he sacado yo, los que más llaman la atención, los más importantes. En este mapa veis cómo es la situación hoy en día de las centrales nucleares. En Alemania tenemos 17 centrales nucleares, hemos tenido, y ya de esas 17, 7 ya se han cerrado. Las más antiguas de un golpe. Después de Fukushima se paró lo que es la reacción nuclear, la fisión, y han sido puestas fuera de funcionamiento. O sea, todas las construidas antes de 1980 ya no funcionan. Y el reto es que hasta el año 2022 van a seguir siendo cerradas las demás. Es decir, en el año 2015, por ejemplo, esta Grafner-Einfeld va a ser cerrada. En el año 2017, aquí abajo, Grundreminen, 19, va a ser el próximo, 21, y la última va a ser cerrada en el año 2022, que es aquí arriba en Emsland, en Baja Sajonia. Bueno, claro, la sociedad siempre discute, pues esto tiene un gran impacto en la sociedad. Entonces, hay quien está a favor y ve la necesidad y hay quien ve más los peligros y los riesgos que contiene un cambio, una revolución energética a este alto nivel. Entonces, muy poquitas, tres de las muchas preguntas que surgieron en la sociedad, que se está discutiendo el tema mucho cada día. Si compráis el periódico alemán, tenéis con gran probabilidad, tenéis un artículo dentro en el que se discute el tema. Entonces, una de las preguntas ha sido, claro, una de las primeras, ¿nos van a explotar los precios de la luz? ¿La vamos a poder pagar? Es una pregunta social, es una pregunta para las familias que tienen niños o que no tienen trabajo o no tienen tanto dinero, pues es una pregunta existencial. Otra pregunta, mucha gente ha dicho, bueno, entonces tenemos que importar energía de nuestros vecinos, a lo mejor de los franceses, y sabéis que los franceses pues tienen basada su producción de energía en energía nuclear, o sea, casi al 100%. Entonces, ¿qué nos sirve cerrar nuestras propias centrales y luego tenemos que comprar energía nuclear del vecino? Tampoco es muy consecuente. Otra pregunta ha sido, bueno, nuestra red va a colapsar y o no vamos a poder llenar la demanda que tiene nuestra industria. Alemania tiene una industria muy fuerte y somos dependientes de esta industria, además de las exportaciones, entonces ahí había gente que ha dicho, bueno, va a colapsar nuestra red y además vamos a pasar las navidades a oscuras. Y eso ya era para la gente como que no, que no quería al 100% estar de acuerdo. O sea, había muchos pros y muchos contras. Entonces, para la primera pregunta, ¿subió el precio de la luz? Pues si veis aquí este gráfico, veis que no. En el año 2011, aquí esto es a partir de septiembre del 2011 y termina en agosto del 2012, veis que al fin y al cabo incluso ha bajado un poquito, o sea, el precio en la bolsa de energía, de electricidad, pues ha ido oscilando, pero al fin y al cabo ha ido bajando. Bueno, aquí veis una subida, pero porque hemos tenido un invierno, un enero y febrero, súper frío, o sea, de temperaturas de menos de 20 grados bajo cero. Entonces, aquí han subido, sí, los precios, pero a lo mejor hubieran subido también sin la revolución esta energética. La segunda pregunta, ¿va a tener Alemania que importar ahora electricidad? Pues la respuesta ha sido que no. Al final, como hemos visto, que también en el año 2011, Alemania fue un exportador neto de electricidad. Es decir, que esta duda también la hemos podido aclarar. Aquí os he puesto lo que es la base jurídica o la, digamos, la base política que han puesto para implementar esta revolución en Alemania. O sea, nosotros en Alemania tenemos 16 estados federados, así, muy parecido a lo que tenéis aquí en España con las 17 comunidades autónomas. Y estos estados federados, pues en muchas cuestiones de medio ambiente, tienen su propia autoridad, o sea, son independientes. Pueden tomar muchas decisiones. Por ejemplo, para el reciclaje de la basura, pues ellos toman sus decisiones de cómo lo quieren hacer. Pero claro, en un tema así, pues ha sido el gobierno central el que ha tomado la decisión. Solo se puede hacer a nivel nacional, por supuesto. Entonces, ha habido tres puntos claves para el gobierno central que tenía que tener en cuenta a la hora de implementar esta revolución energética. Que ha sido, primer punto, eficiencia económica. Porque si no les llevas a la gente a una eficiencia económica, entonces no va a haber un consenso social. Tiene además que ser compatible con el medio ambiente. Es decir, no podemos echar a bordo todos nuestros retos en el campo de la energía, de nuestros retos que nos hemos tomado nosotros mismos para mitigar el cambio climático. Y el tercer punto ha sido la seguridad de abastecimiento. Es decir, nuestra industria tiene que ser capaz de seguir produciendo a los altos niveles que está produciendo. Y también la sociedad tiene que tener la electricidad que demanda. No podemos hacer ahí recortes. Entonces, este es como el triángulo de la política energética. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues es necesaria, claro, una estrecha cooperación entre los Estados Federados y la Federación, o sea, el gobierno central. Luego tiene que haber grandes líneas de transmisión eléctrica para unir las zonas del norte. O sea, en el norte es donde producimos en Alemania gran parte de la energía eólica, porque nuestros molinos de viento, los grandes, los más grandes, están fuera, en el mar del norte, en el mar báltico. Entonces, tenemos que ser capaces de transportar esa energía del norte al sur, que es donde está la industria. Y tenemos que poner, además, o el gobierno central, estaba claro que tenía que poner las condiciones marco adecuadas, creadas, por ejemplo, a través del sistema de primas en las tarifas según la ley sobre las energías renovables. Vosotros en España tenéis lo mismo. Hace algunos años, pues habéis dicho, tenemos que fomentar lo que son las energías renovables, y habéis dado primas, y ahora, pues estáis reduciendo las primas, igual que lo estamos haciendo en Alemania nosotros también. Vale, una palabra al tema de la infraestructura energética. Os he contado que las grandes centrales eólicas, los grandes molinos de viento, están situados aquí en el norte. Y la gran industria, pues está aquí o aquí. Entonces, lo que tenemos planeado para los próximos años, además, que lo están forzando muchísimo, son hacer lo que llamamos autopistas eléctricas. O sea, autopistas, grandes redes, tres grandes redes que veis aquí en verde, o sea, que van del norte y son capaces de llevar la electricidad hacia el sur. Entonces, como son grandes las redes más importantes, las llamamos autopistas eléctricas. Entonces, el gobierno central, pues está, ha calculado que Alemania va a necesitar alrededor de los 4.500 kilómetros de estas autopistas de transporte eléctrico y está fomentando, además, con bastante presión, la construcción de estas redes. Y, ¿qué vamos a hacer con la industria? Pues es también un tema que se está discutiendo, se está discutiendo en la prensa, en muchos programas de la televisión, porque la industria, claro, dice, bueno, nosotros, los costes de construir estas redes, los costes de invertir en energías renovables, se van a repercutir en los consumidores, al fin y al cabo, más o menos. Y, claro, la industria dice, pero si nosotros tenemos que pagar por nuestra electricidad unos precios altísimos, ya no vamos a ser competitivos, entonces perdemos competitividad. Entonces, tenemos en Alemania, igual que tenéis, creo, en España también, pues importantes medidas para, perdón, lo tengo, no lo tengo aquí, pero tenemos para la industria unas condiciones en las que vamos a mirar cómo la industria puede cargar con parte de estos costes, pero sin perder competitividad en un nivel importante. Este es un equilibrio que tenemos que encontrar y que seguimos en la discusión con ello. Os quiero decir con esto que una revolución en este calibre, pues no solo conlleva líneas claras y estrictas, sino también siempre se tiene que encontrar un equilibrio entre los diferentes intereses, está claro. Aquí os he puesto los tres grandes objetivos del gobierno central en el camino que va a llevar para la implementación de la revolución energética en los próximos años, que es el primer punto, es el desarrollo rápido y continuo de las energías renovables, y eso sí que lo hemos tenido en Alemania. Continuidad, no hemos tenido grandes cortes abruptos en la legislación o en la inversión en investigación y desarrollo, no hemos hecho grandes cortes, siempre se ha ido invirtiendo dinero oficial a largo plazo, y muy responsablemente y además, ¿cómo se dice? Te puedes recaer en ello, te puedes confiar en ello, muy confiable. ¿Perdón? Con seguridad jurídica, ¿no? Con seguridad jurídica, sí. O sea, por ejemplo, en el campo de las primas, estamos rebajando las primas, sí, estamos rebajando las primas, por ejemplo, para la energía fotovoltaica, pero no lo estamos haciendo retroactivamente, o sea, las centrales fotovoltaicas que están construidas reciben sus primas. Si ahora las rebajamos, lo hacemos hacia el futuro, a partir de una fecha que está en el futuro, esas primas van a ser rebajadas. Vale, el segundo punto, que es lo de la eficiencia energética, tenemos que incrementar la eficiencia, y lo estamos haciendo también con inversiones en investigación y desarrollo, y luego el tercer punto es la infraestructura de redes, que es necesario, es un punto clave que hay que mejorar y optimizar. Unas palabras en lo que se refiere a la renovación de los edificios. Uno de los puntos claves en lo que es la eficiencia energética es la renovación de edificios existentes y la construcción de edificios climáticamente neutros cuando se construyen nuevos. Entonces, uno de los retos es que hacia el 2050 los edificios existentes hayan sido todos renovados y aislados para que sean climáticamente, si no es neutral, por lo menos muy eficiente. Luego, duplicar la proporción de modernización hasta el 2%, o sea, ahora creo que está en el 1% y ahora sería duplicarlo al 2%, suprimir la demanda de energía primaria en un 80% hasta el año 2050 y esto lo subvenciona el gobierno central con amplias subvenciones y una multitud de programas. Por ejemplo, el programa de modernización de edificios con 1,5 billones de euros anuales, estos son datos actuales, y un programa de incentivos de mercado por uso de energías renovables en el sector del calor, o sea, para producir calor, de unos 400 millones de euros anuales. Ahora os voy a dar unos datos actuales, un balance intermedio de lo que hemos alcanzado en este poquito tiempo, un poco más de un año, que llevamos después de la decisión que queremos esta revolución energética. Entonces, hemos visto, por ejemplo, en el año 2011, esta es una comparación entre el año 2011 y 2012. Entonces, veis aquí el cambio en porcentaje que ha tenido el cambio hacia estos dos años y veis que, por ejemplo, la proporción de electricidad a base de energías renovables en el consumo total de la electricidad ha aumentado en casi un 12% y la electricidad final procedente de energías renovables en casi un 10%. La proporción de calor y la proporción de carburante se ha quedado más o menos igual y luego tenemos una disminución de las inversiones en la construcción de centrales de energías renovables, un 16% por multitud de causas. Luego os enseño estos datos otra vez un poco más detallados. Ahora, hemos visto lo que es el status quo, o sea, la situación actual. Ahora echamos un vistazo en lo que va a ser el futuro y vemos que en el año 2020 queremos que los gases de efecto invernadero se reduzcan en un 40% hasta el año 2020. Luego, siga reduciéndose hasta el año 2050. Vamos a ver lo que pasa. Luego, la proporción de las energías renovables que vaya aumentando y la eficiencia también que vaya aumentando. Este gráfico, ya os lo he enseñado, lo recordáis al principio, os he dicho que tenemos en Alemania los tres grandes, importantes pilares de energía han sido la biomasa, que está aquí señalado en verde, la energía eólica y la energía fotovoltaica. Entonces, en esta línea os voy a dar unos datos para cada tipo de energía ahora. Y voy a empezar con el biogás, biogás, biomasa, porque es la bioenergía. Entonces, esto ya lo sabéis. El biogás se produce durante la fermentación de materia orgánica con ayuda de diversas bacterias anaeróbicas y se ha estado invirtiendo mucho dinero público en la investigación y desarrollo para optimizar este proceso, porque es el proceso clave en lo que es la producción de energía a base, en base de la biomasa. Luego, este tipo de energía, o sea, el biogás, se suele emplear en plantas de cogeneración que producen al mismo tiempo electricidad y calor y el biometano, o sea, el biogás, con un tratamiento especial de sacarle CO2, pues se le puede dar la misma calidad de gas natural y bajo diferentes, o sea, con diferentes tipos de tratamiento del biogás puede resultar el biometano y el biometano, a su vez, se puede inyectar en la red de gas natural o también utilizar combustible para vehículos de gas natural. He oído varias ponencias por parte española de lo que es el sector energético en España y he aprendido que tenéis un potencial increíble aquí de biogás y de biomasa en España con todos los huesos de aceituna, con esas cáscaras de almendra, etc. Un potencial que de verdad es muy impresionante. Aquí veis en Alemania un mapa de Alemania con el número de instalaciones de biogás que tenemos y veis que la mayor parte están instaladas en el sur y aquí en el norte. Y si veis por qué, pues es lógico, porque aquí es donde se mantienen los animales de granja. O sea, aquí la concentración, ante todo, del vacuno es altísima aquí en Baviera y en Baden-Württemberg, aquí en el sur y muy alta también aquí en el norte. Y aquí están también los cerdos, eso es como la base para abastecer las centrales de biogás. Entonces, os he puesto aquí que tenemos alrededor de las 7.100 plantas de biogás y que en el año 2011, pues, abastecieron o suministraron electricidad para 5,1 millones de hogares alemanes. Y con esto, Alemania es el mayor productor de biogás en Europa y, claro, os he dicho que en España tenéis un gran potencial, pero es que también a nivel mundial, como puede ser, o sea, es una fuente de energía descentralizada, tiene grandes ventajas. Cada pequeña granja, pues, puede, o pueblo, puede tener una central de estas de biogás y suministrarse a sí misma con energía. El tema de la biomasa es antiquísimo, o sea, tanto como vive, bueno, desde que tenemos, hemos, ¿cómo se dice?, desde que podemos hacer fuego, pues, utilizamos biomasa, ¿no?, para quemar la madera y hacer nuestra sopa. Entonces, el aprovechamiento de la biomasa es climáticamente neutro y solo se emite el CO2 que se ha gastado antes en lo que es el crecimiento de la planta. Y la biomasa se puede utilizar de forma sólida, gaseosa y líquida y es la más extendida de las fuentes de energía renovable. En Alemania, el número de calefacciones de aglomerados de biomasa, o sea, que son estos pellets, estos choricillos, ¿qué hacen?, pues, ascendió en solo 11 años de 3.000 a 155.000. He estado, creo que a principios del año, en vuestra gran exposición de bioenergía en Valladolid. A lo mejor habéis estado también vosotros. Ha sido impresionante el potencial de la biomasa y la bioenergía en general aquí en España también. Bueno, y esto es un gráfico, no me ha dado tiempo a traducirlo, pero aquí veis lo que ha sido desde el año 1990 hasta el año 2012, hace, pues, el crecimiento, el número, o sea, el uso de la biomasa en Alemania. Y veis también que es un crecimiento, ha sido, digamos, a partir de aquí, del año 2000, un crecimiento exponencial. Esto también es un punto que se discute entre la sociedad, porque de todas las medallas, pues, siempre hay dos caras, ¿no? La medalla, o sea, esta medalla tiene la parte buena de que es una fuente de energía que no se va a gastar, porque siempre vamos a tener biomasa, o sea, sea del tipo que sea, por ejemplo, del bosque o de lo que trae la agricultura o la ganadería. Pero, por la otra parte, en Alemania estamos viendo que están haciendo monoculturas de maíz. Bueno, campos enormes hasta el horizonte solo se ve maíz. Y, además, están cortando árboles a gran escala, que es un gran problema porque si son árboles viejos, o sea, son robles, por ejemplo, viejos, y la gente ve su bosque donde ha estado yendo de paseo durante generaciones que luego lo echan abajo todo y para quemarlo en una planta de biomasa, eso es para alguna gente un problema. Entonces, eso es la otra parte de la medalla. Aquí os he puesto un ejemplo. El primer pueblecito en Alemania o pequeña ciudad en Alemania que ha sido independiente energéticamente es Jünde, se llama Jünde, tiene 800 habitantes y en el año 2005 decidió, bueno, nosotros vamos a empezar por nuestro lado, en el año 2005 todavía no se pensaba en lo que es la revolución energética, pero ellos se pensaban nosotros queremos ser independientes energéticamente y construyeron algunas de estas centrales y han sido el primer pueblo que ha conseguido ser independiente. Y bueno, y este proyecto en Jünde ha sido muy interesante para gente de todo tipo de países, han venido de Estados Unidos, de Japón, a ver cómo lo hacían los habitantes de Jünde de gestionar el campo eléctrico y de energía en general y hoy en día hay 100 aldeas energéticamente autónomas en Alemania en base a la biomasa. Bueno, paso a la energía eólica. Hace 20 años ya en Alemania se empezó con la energía eólica, fue un tiempo, yo no me acuerdo de ello, pero me han dicho que fue un tiempo en el que nadie se lo creía, que la energía eólica iba a tener un futuro tan bueno y tan fulminante como lo ha tenido, pero Alemania lo intentó y ha sido exitoso. Y hoy en día, pues con unos 29.000 megavatios de potencia instalada, es el tercer mercado de energía eólica del mundo y el mayor de Europa. Tenemos en Alemania en este campo 100.000 empleados y el sector realiza el 70% de su volumen de negocios a través de la exportación. Os pongo estos números no sólo para crecer y para estar orgullosa, sino para enseñaros que, y vosotros mismos lo sabéis, que este campo de las energías renovables pues implica unas oportunidades de exportación, de creación de empleados, que es lo que hoy en día se necesita en España. Aquí os he puesto un gráfico del número de instalaciones eólicas instaladas en Alemania y veis también desde, digamos, aquí 1999, año 2000, que se empezó, o sea, empezó a crecer fulminantemente y ha hecho un gran salto. Este es el año 2012. Estos son datos reales, esto no es una visión hacia el futuro, sino datos actuales. Y un último punto que os quiero dar es que, bueno, sólo en un principio, pero lo sabéis esto también, es que el principio de funcionamiento de un molino de viento es muy fácil, muy simple, simplemente las aspas del molino se empiezan a mover y un transformador pues transforma o convierte la energía cinética en electricidad. Y estos molinos de viento se montan en torres de más de 100 metros de altura que son impresionantes, ante todo cuando lo transportan por la autopista, estos tubos y las aspas. Y las centrales más grandes las montan sobre el mar porque en el mar, sobre el mar, el viento sopla con mayor fuerza y más constantemente, más homogéneamente. De momento, en tierra, en Alemania, en tierra, el molino más grande de viento es un molino que está construido cerca de la ciudad de Magdeburgo y ahí existen molinos de viento con un diámetro de rotor de 127 metros y una altura de 135 metros. Yo en persona no los he visto pero me los imagino impresionantes. Yo no sé si en España tenéis molinos de viento así de grande, supongo que sí, ¿no? ¿No? Bueno, a mí me parece impresionante. Bien, y una última, un último folio sobre la energía eólica. Ah, bueno, esto es lo que os he dicho ya y aquí me ha parecido interesante, por eso lo he puesto, es que según estudios del Global Wind Energy Council, hasta el año 2050 el 34% del consumo mundial, o sea, a nivel mundial de electricidad podría ser cubierto por energía eólica, el 34%. Recordemos que en Alemania hoy en día todas las energías renovables juntas abarcan el 22%. Bueno, este es un punto interesante porque el problema es, otro de los problemas que surge es que sabemos que la energía eólica, la energía solar, pues, no es constante, o sea, cuando el viento sopla bien y cuando el sol reluce, también, pero ¿qué pasa si no? Entonces, lo que están haciendo en Alemania, porque hay poco sol, mucho viento en la costa, pero poco sol, es combinar, combinar pequeñas centrales que tienen casas privadas y pequeños establecimientos públicos, como pueden ser un ayuntamiento, por ejemplo, que tienen una central térmica de gas natural y las combinan con grandes parques eólicos. Entonces, hay una empresa que se llama Lichtblick, o sea, como la visión de la luz, que ha hecho algunos proyectos y uno de ellos es en Brandenburgo, donde han combinado un parque grande eólico con las minicentrales de casas particulares y ellos, la central, la tienen en Hamburgo, o sea, en otro sitio completamente diferente, pero desde ahí, desde Hamburgo, pues, lo controlan todo y la computadora, pues, analiza datos climatológicos, atmosféricos, de demanda de energía, de producción de energía combina todos estos datos y lo que escupe es como este molino se puede parar, ¿vale? O podemos parar de los 50 molinos que tenemos aquí, 10 los podemos parar porque no tenemos la demanda o tenemos las pequeñas centrales térmicas de gas que ya están produciendo suficiente y viceversa. Entonces, esto se puede hacer y esto sería una solución para solucionar el problema de la gestión de esta irregularidad de energías. Gracias. Bueno, paso a la energía solar que tiene dos tipos, ¿no? Diferenciamos entre la fotovoltaica para la producción de electricidad y la térmica para la producción de calor. Y según el punto para la fotovoltaica, pues las células más extendidas son las cristalinas de eslicio, que aquí en España es igual, y en un módulo fotovoltaico están conectadas entre sí varias células solares y en combinación con inversores, baterías, se hacen centrales fotovoltaicas. Los inversores estos que transforman la corriente continua en corriente alterna. Vale, pues estas son las centrales fotovoltaicas que ya lo sabéis seguro también y en Alemania es lo que he dicho antes, que hemos invertido muchísimo, igual que vosotros en España también, sé que habéis invertido muchísimo en investigación y desarrollo y es además una gran fuerza de España porque ahora podéis exportar vuestros conocimientos, sé que los exportáis ante todo a Sudamérica, unas cooperaciones, unos proyectos impresionantes que tenéis y nosotros en Alemania igual, lo hemos hecho igual, hemos invertido en investigación y desarrollo y ahora pues nos compensa porque podemos exportar ese conocimiento. Entonces, ahora aquí os he puesto unos números en el año 2011 fueron instaladas en todo el mundo centrales fotovoltaicas con una potencia superior a 27 gigavatios y el mayor crecimiento lo experimentan las centrales fotovoltaicas conectadas a la red pero también se instalan para el suministro de energía de central y os he puesto aquí un ejemplo esto es Alemania una pequeña cabaña alpina que se llama Rappeneckerhütte no lo tenéis que repetir está en la selva negra y es el primer restaurante en Europa que se abasteció ya desde en el año 1987 o sea, imaginaros hace cuántos años es eso donde nadie iba a imaginar que la energía renovable iba a tener tanto éxito o sea, más de 20 años con energía solar y además tienen un pequeño molino de viento y además antiguamente no hicieron tampoco mucha publicidad con ello pero hoy en día como está de moda pues claro lo podéis mirar en la página web nosotros somos energéticamente independientes bueno, os quiero recordar solo una de las ventajas de estas de las pequeñas centrales fotovoltaicas que la gran ventaja es que no necesitan la red eléctrica son independientes están ahí donde las necesitas y conectan directamente con el consumidor pasamos a lo que es el segundo uso de la energía solar que es la producción de calor y bueno solo recordar que aquí en España no necesitáis a lo mejor tanto calor aunque en Madrid hace mucho frío pero también lo necesitáis para la producción de frío o sea, para la producción de para las los acondicionadores en el verano entonces y también se puede utilizar se puede transformar directamente en calor o en frío y en Alemania hay 15 millones de metros cuadrados de superficie cubierta para la producción de agua caliente y calefacción esto no es un problema porque la mayor parte de las instalaciones térmicas pues están encima de los tejados eso no importa no quita espacio no quita superficie útil con la fotovoltaica es diferente también ahí os quiero dar también la segunda la otra cara de la medalla que es claro las instalaciones fotovoltaicas pues a veces no se hacen sobre los tejados sino que se usa pues se usan campos se usa tierra para ellos superficie entonces también ahí pues hay que encontrar un consenso en lo que es la producción el fomento de energía renovable pero también es importante mirar a ver qué tipo de superficies y cuánta superficie gastamos para ello bueno esto es el principio de cómo funciona una central térmica o una instalación de estas térmicas supongo que esto ya lo sabéis que aquí en medio hay como un pequeño tubito por el que pasa una sustancia que se calienta con el espejo con el reflejo de los rayos del sol a unos 400 grados y esta energía térmica se transforma a su vez en electricidad a través de turbinas de vapor o de gas de gas natural bueno paso al siguiente al siguiente tipo de energía ya hemos visto como las tres más importantes en Alemania que ha sido la biomasa la fotovoltaica térmica y la eólica y ahora paso a las que tienen menos importancia pero que también la tienen y os quiero dar también unos datos sobre ellas entonces voy a empezar con la hidráulica veis en este gráfico que desde el año mil novecientos digamos noventa y dos no ha habido muchos grandes cambios esos cambios que hemos visto en los otros tipos de energía aquí no las ha habido pero aún así pues las centrales hidroeléctricas producen actualmente un 16% del consumo mundial de electricidad y según sea el tipo de central puede poner a disposición la energía inmediatamente o almacenarla solo sabéis en España también que tenéis más de mil puede ser cinco mil empresas una barbaridad de embalses porque claro necesitáis no solo la energía eléctrica sino que necesitáis el agua entonces hacéis las dos cosas usáis usáis el agua para agua de consumo y para producción de electricidad entonces tenéis aquí muchísimo conocimiento en lo que es el almacenamiento de energía hidráulica entonces de esta manera es una gran ventaja porque de esta manera la energía hidráulica puede contribuir a la solución del problema que hemos dicho antes de la irregularidad de las energías renovables y en Alemania existen unas siete mil setecientas centrales hidráulicas vale entonces hay tres tipos de posibilidad de usar la energía hidráulica primero la de filo de agua que utiliza y usa el agua del río me ha parecido interesante este dato estas centrales alcanzan un factor de eficiencia de casi 94% que es mucho luego las centrales de embalse donde el agua es embalsada en un lago y luego conducida a través del tubo eso lo conocéis aquí en España muy bien y luego lo que todavía está en lo que todavía se está investigando son las centrales de oleaje y mareomotrices o sea de las de las mareas del mar que utilizan la energía que trae el mar consigo pero estas todavía no tienen no tienen gran expansión pues porque todavía no se sabe muy bien cómo hacerlo efectivamente ni lo es en España ni lo es en Alemania que yo sepa vamos no quiero decir nada falso pero que yo sepa en España todavía tampoco tiene importancia esto otra de las del tipo de energías es la geotermia o sea usamos la energía que contiene la tierra el globo terráqueo entonces es una fuente de energía inagotable y disponible día y noche también independiente de las estaciones da igual si es invierno o verano del tiempo y del clima bueno esto ya es un dato solo para que lo recordéis que el 99% de nuestro planeta tiene una temperatura superior a los 1000 grados y es hacer uso de esta energía y en Alemania la energía geotérmica ya se aprovecha desde hace años para producir frío calor y electricidad entonces en este gráfico pues es el principio hay diferentes tipos de de estas instalaciones os voy a describir tres primero la geotermia hidrotermal en la que se bombea a la superficie agua termal de 2000 a 4000 metros de profundidad luego la geotermia petrotermal donde se inyecta agua a capas muy muy profundas para calentarla y luego subirla otra vez y aprovecharse del calor que contiene ese agua que el método es llamado en inglés hot dry rock caliente seco y la roca o sea sacarle el calor de la roca y luego también también en las capas menos profundas también hay calor que se puede utilizar entonces se puede utilizar de dos formas o bien haciendo grande haciendo haciendo perforaciones gracias perforaciones de 50 a 160 metros que no se necesita tanta superficie o bien lo que hacen muchos en su jardín su propio jardín es los tubos ponerlos horizontalmente debajo de la tierra a unos entre 80 y 160 centímetros de profundidad la desventaja de este método es que claro no puedes plantar árboles porque las raíces de los árboles pues destruyen estos tubos pero hay diferentes tipos y también se usa desde hace muchos años en Alemania y además veis aquí un gráfico donde también se señala un crecimiento exponencial pues en los últimos digamos 20 años ahora os quiero presentar creo que son tres preguntas tres preguntas muy comunes que se hace la sociedad en Alemania con respecto a lo que es la revolución energética una de ellas es si hemos tenido os acordáis teníamos 17 centrales nucleares desde las que ya se han parado 7 y como sustituirá Alemania ahora este 23% de electricidad generado por las centrales nucleares pues serán compensadas por varios por varios puntos os he puesto cinco primero las reservas existentes que se han ido ya chupando la ampliación de las energías renovables que habéis visto que va a pasos muy rápidos la construcción de centrales eléctricas fósiles o sea utilizando biocombustibles clásicos en proyecto o sea centrales en proyecto y además otras nuevas esa es otra vez la segunda cara podéis decir bueno pero entonces Alemania que va a echar abajo los retos que tiene para lo que es la mitigación del cambio climático no o sea si vamos a utilizar ahora vamos a quemar más carbón o sea nuestras expulsaciones de CO2 pues aumentarán un poquito pero eso no quiere decir que no lo mantengamos bajo control y que sigamos atenidos a nuestros retos para la mitigación del cambio climático luego otro método va a ser el gastar menos energía y aumentar por la otra parte la eficiencia energética que lo estábamos fomentando en el transporte en los edificios lo que os he dicho antes ya y además lo que es muy importante a nivel internacional es queremos mejorar lo que es la interconexión no solo dentro de Europa sino incluso más allá de las fronteras de Europa y habréis hablado habréis oído hablar a lo mejor del famoso proyecto Desert Tech que es el proyecto cuya estrategia o cuya filosofía es crear la energía ahí donde la hay donde la hay en el desierto entonces construir industria o fomentar la industria fotovoltaica aquí en el norte de África y luego con unas interconexiones por España por Francia llevar la energía llevar la electricidad hasta Alemania en este proyecto Alemania tiene un gran interés y sería pues aprovechar las posibilidades de cada país porque África lo que tiene es sol entonces aprovechar más ese sol que no tenemos en Alemania entonces esa sería una posibilidad de arrancar con más fuerza y con más con más éxito a esta revolución energética otra de las preguntas claves que se hace la gente es ¿está Alemania preparada para abandonar la energía nuclear en el plazo de 10 años? esto a lo mejor va demasiado rápido entonces lo que hay multitud de estudios para preparar esta proponencia bueno ya no sabía ni por dónde empezar porque hay millones de estudios y cada uno pues tiene su teoría pero yo creo que al fin y al cabo perdón al fin y al cabo pues hay unas unas ventajas que están encima de la mesa y es que generaciones futuras y esto lo tienen todos los estudios en común generaciones futuras van a tener sus ventajas de esta revolución energética abrirá nuevas perspectivas tecnológicas y ventajas económicas a largo o sea a medio y a largo plazo unas perspectivas tecnológicas que no hubiéramos tenido si no damos este paso que no damos este paso pues bastante como se dice si eres si no tienes miedo eres valiente valiente este paso valiente entonces además subirá y mejorará la competitividad de Alemania en lo que significan las exportaciones por ejemplo en el sector de los productos eficientes energéticamente las energías renovables y las centrales eléctricas de alta eficiencia también en lo que os he dicho antes en lo que son las redes eléctricas todo esto Alemania está invirtiendo muchísimo dinero en avanzar tecnológicamente hasta ser punta en estas tecnologías y luego las va a poder exportar y va a poder compartir sus experiencias y su know-how con otros países luego hay que tener en cuenta esta transformación del abastecimiento energético no es una cosa que se va a poder hacer de hoy a mañana ni de un año al otro o sea por lo menos diez años se tardará y hay que tener un poco de paciencia no cabe decir bueno es que también como en cada cosa nueva pues se hacen faltas sí se harán faltas pero se avanza al mismo tiempo siempre seguimos avanzando y esto aunque en uno de los puntos o en otro de los puntos como os he dicho de lo de las dos caras de la medalla sí puede haber faltas pero al largo plazo esto es un una gran ventaja y una gran aumento de horizonte digamos para nosotros para eso es importante que la sociedad haga un consenso tiene que estar de acuerdo sin la sociedad este cambio esta revolución energética no va a tener lugar no va a poder tener lugar entonces otra cosa muy importante es mantener informada muy abiertamente a la sociedad siempre informarla siempre implicarla también en lo que son ventajas y desventajas hacerla entender y entonces con eso hacerla aceptar también otra de las preguntas claves también lo que hemos dicho antes ¿subirá el precio de la luz? ¿qué costes conlleva el abandono acelerado de la energía nuclear? y está claro de que esos costes pues van a surgir no cabe decir ah bueno esto no costará nada no sí que costará y además es que recaerá al fin y al cabo en otra forma o de otra pues en lo que es la sociedad ¿quién lo va a pagar si no? entonces también aquí hay varios estudios pero en término medio se está esperando un crecimiento de un céntimo por kilovatio hora entonces veis os he puesto aquí el gráfico de los datos reales desde el año 2000 al 2012 o sea son 12 años y aquí veis la subida de precio de la electricidad para el consumo privado o sea para las casas individuales y veis que si hay un aumento pero nosotros en Alemania desde un principio los costes que conlleva la producción de la electricidad y el transporte a los hogares que también se tiene que tener en cuenta han sido repercutidos sobre el consumidor no ha habido o sea ahí no el consumidor es el que lo ha pagado y así lo sabe apreciar lo que se paga se aprecia bueno tenemos igual que vosotros una ley sobre las energías renovables que además está dictada por la Unión Europea que incluye una extensión del régimen de compensaciones especiales para ayudar a las empresas intensivas en energía a costear los pagos con la regla a la EIG o sea a la ley de energías renovables eso es lo que os dije antes que la industria pues tiene miedo de perder competitividad y ahí hay que encontrar un consenso ¿Perdona? Bueno pero yo sé que aquí en España por ejemplo tenéis también lo que llamamos cuando las industrias son a ver dicen bueno nosotros gastamos menos energía esta ¿cómo se dice? interrumpibilidad vaya palabra eso también lo tenéis vosotros sí eso también lo tenéis vosotros y yo pienso que esto ellos lo saben o sea lo que puede ser falsificación a lo mejor de competitividad ellos lo tienen en la mente o sea yo ahora no sé decir concretamente la industria que paga o no paga o menos paga pero seguro que lo de la competitividad lo tienen dentro de la mente seguro si quiere si quiere yo en concreto puedo mirarlo pero yo aquí de resopetón no me sé los números ni las leyes así en concreto pero sé que son pensamientos o sea que son puntos a discutir a ver la termosolar o la fotovoltaica está creciendo exponencialmente la termosolar está creciendo exponencialmente me está preguntando por la energía no es que en España somos líderes en termosolores según creo hombre me lo imagino tenéis mucho más sol sobre todo aparte que el sol debe calentar más aquí que en Alemania porque claro ahí el calor es muy importante entonces me ha llamado la atención de que fotovoltaica sí que sois líderes europeos y mundiales pero en termosolores sin embargo está muy poco explotada ¿no? es posible sería lógico ¿verdad? sería lógico sé que por ejemplo en invierno de poco sirve porque si está nublado y no hay mucho sol entonces no se puede calentar el agua entonces necesito la energía para ducharme caliente de otra fuente sí, sí y además tenemos un invierno muy largo sí o sea sería lógico pero gracias por la intervención sí vale ya los últimos folios creo que quedan cinco o seis para solamente recalcaros o como se dice tan bonito en español dar unas pinceladas a lo que son las oportunidades que lleva la revolución energética y que vemos nosotros y que queremos transportar a nuestra sociedad primero la revolución energética refleja el consenso existente en la sociedad de Alemania la sociedad de Alemania desde hace ya muchos años nos ha pedido no queremos energía nuclear hay mucho mucha resistencia contra la energía nuclear queremos energía renovable luego la revolución energética garantiza los objetivos de protección climática nos hace además independientes de lo que son importaciones de energía eso es muy importante para un país ser independientes que si Argentina sube el precio de lo que sea de biodiesel pues que lo suba yo como no lo necesito ese es el pensamiento crea puestos de trabajo cada tipo de energía os he enseñado tiene el potencial de crear puestos de trabajo además conlleva la oportunidad única de ser pioneros en el mundo por el camino hacia una modernidad sostenible esto poco a poco yo estoy convencida de que en otros países va va a surgir y va a tener además un gran futuro y además la revolución energética es el proyecto de modernización e innovación de la industria en Alemania entonces para para enseñaros este punto que crea puestos de trabajo os he puesto este gráfico ya os lo he puesto en cada forma de energía cuántos como de alto es el número de puestos de trabajo de empleo que produce cada tipo de energía y aquí os lo he puesto todo junto y veis pues que hay una subida de empleos directos y seguros que conlleva esta revolución energética estos son datos hasta el 2011 en el 2012 los datos previsorios incluso han subido otro poquito más es decir que esto es una gran oportunidad que os quiero dar aquí para el desarrollo del empleo en este gráfico veis lo que hemos evitado en gases de efecto invernadero que también es un punto importante que a lo mejor para un país que tiene otros problemas pues no es el punto prioritario pero sí secundario es evitar el cambio climático entonces hemos podido ante todo en el campo de la producción de electricidad pues evitar muchos gases de efecto invernadero pues que para nosotros también es importante transmitir a la sociedad cuáles son los efectos cuáles son las consecuencias positivas de nuestros esfuerzos que estamos haciendo para este cambio para este cambio en la energía en la política de energía bueno en este gráfico veis las inversiones que se han hecho en el año 2012 en Alemania que son 19,5 mil millones de euros en la construcción de centrales de energía renovables y veis que la mayor parte de las inversiones que son más de 11 mil millones de euros las han invertido en la fotovoltaica que les están reduciendo las primas sí pero estas inversiones están hechas en el año 2012 en este gráfico veis el pasado las inversiones en la construcción de centrales de energías renovables en los años del 2004 al 2012 y veis otra vez este crecimiento y en este gráfico veis el volumen de negocios otra gran oportunidad que hay en el campo de la energía renovable que en Alemania en el año 2012 ha llegado a más de 14 mil millones de euros y la mayor parte del volumen de negocios pues se ha hecho en el campo de la utilización de la biomasa con casi 7 mil millones de euros vale creo que es el último o penúltimo punto de las oportunidades que conlleva esta revolución energética que es el desarrollo otra vez del empleo bruto esta vez por cada tipo de energía y yo diría que lo que más recalca de este gráfico es el gran salto que ha dado en el año 2004 en amarillo vemos el año 2004 al 2007 en naranja veis el número de empleos en el año 2007 el gran salto veis de 57 mil no llega a casi 120 mil empleos directos en el campo de la biomasa es un campo es un salto tremendo tremendo otro gran salto ha dado la energía solar que veis aquí en el año 2004 hemos tenido empleados 25 mil y aquí pues en el año 2012 más de 100 mil un poco menos que en el año 2011 pero aún así más de 100 mil bueno y esta ya es si queréis saber más sobre la sobre el cambio energético la revolución energética en Alemania pues os he puesto aquí dos dos links este es el de nuestro ministerio de medio ambiente y esta de Renewables Made in Germany aquí podéis mirar una película genial genial que además en español en español sobre las energías renovables hechas en Alemania de esta película he aprendido todo lo que os he contado hoy casi todo y nada más pues gracias por vuestra atención muchas gracias Carolina ahora damos paso a alguna pregunta que podáis tener para Carolina hola buenas tardes bueno yo soy bastante seguidor ahora mismo esta mañana he venido de un de una junta que ha habido en el en el los de la ICA ahí que yo muy en serio todo esto y celebran el décimo aniversario sobre todas estas cosas y yo la pregunta que me hago podría hacer mucha pero ¿y para qué nos contáis esto ahora eso a nosotros? ¿me lo preguntas a mí? bueno yo por mi parte puedo decir porque me han invitado a esta gran ocasión de contaros sobre mi país y ¿cómo voy a decir que no? nosotros la escuela de organización industrial considera como uno de los temas estratégicos y uno de los temas más candentes de la actualidad el de energías renovables de hecho tenemos un más bueno pero se lo podéis preguntar por ejemplo por el secretario de Estado que esta mañana ha demostrado que no tiene ni idea de todo esto bueno eso ya es una opinión espera espera disculpa o el Estado ¿quién paga las primas? aquí las paga el consumidor en la factura no debería al fin y al cabo al fin y al cabo repercuten también en el consumidor o sea no sabría decirte quién al fin y al cabo paga eso pero o sea decimos el gobierno central sí bueno pero lo recauda de los impuestos es decir claro ya entiendo la pregunta del consumidor o en general el que paga los impuestos ¿no? pues mira lo voy a averiguar ¿vale? para no decir nada falso aquí lo voy a averiguar mejor ¿cómo afecta todo esto aunque no es renovable el fracking? el fracking es una revolución mundial energética fósil pero ¿cómo afecta a las renovables? sí el fracking en Alemania no va a tener de momento futuro porque la sociedad está muy en contra muy parecido como aquí en España me ha preguntado sobre la tecnología del fracking que es sacar el gas que hay pues incluido dentro de la roca ¿no? que en Estados Unidos de hecho pues tiene tiene mucho éxito y además los Estados Unidos creo que son ahora exportadores de ese gas incluso o sea tienen un éxito increíble pero en Alemania eso no sería factible porque hay mucho de la sociedad no sería aceptado ¿no? ¿la energía nuclear un taúl un centro de energía peor todavía peor que la energía nuclear porque por lo menos la energía nuclear tiene la gran ventaja de ser de no emitir CO2 esa es la gran ventaja que alguna gente pues sí que sigue viendo ¿no? y además lo tenemos ya y la gente está acostumbrada a tener una central nuclear o sea no es nada como del otro mundo pero el fracking es bueno ya ni se puede tocar yo creo Polonia por ejemplo que es vecino vuestro defiende el fracking completamente ¿quién? perdón Polonia que está junto a Alemania Polonia es partidaria del fracking entre otras cosas para no depender de Rusia ¿no? entonces ahí puede haber no es distinta completamente sí es verdad Polonia tiene otra otra mentalidad la gente tiene otra mentalidad pero bueno sé que en España también la sociedad es muy escéptica a ese método entonces de momento no se va a hacer en Alemania una pregunta el coste de la energía para el usuario final en Alemania es muy cara es poco cara por ejemplo en comparación con España el coste de la energía es elevado es más elevado que en España mucho más elevado muchísimo más elevado sí se paga más insistiendo en la pregunta de mi compañero el incentivo de primas ¿se repercute en el consumidor final o como tú has dicho puede pagarse vía impuestos pero no lo paga el usuario? bueno lo de las primas tengo que mirarlo no sé decir ahora exactamente quién lo paga esas primas a su primera pregunta la vuelvo el coste para el usuario final sea la industria sea el consumidor ordinario el hogar a ver lo que nosotros no tenemos en Alemania es lo que pagáis vosotros para la llamada potencia contratada eso en Alemania no lo tenemos o sea es como una base ¿no? una base que si tú una vez al año gastas un pico de potencia entonces pagas todo el año esa base eso no lo tenemos nosotros pagamos la electricidad que gastamos y punto entonces eso conlleva a que incentivamos a la gente al consumidor a gastar menos energía porque yo por lo menos la gran parte de mi factura eléctrica es lo que pago para la potencia contratada que a lo mejor uso un día al año y la pago sin embargo durante todo el año eso me lleva a que no tengo el incentivo de ahorrar energía y en Alemania sí el kilovatio que gastas lo pagas punto entonces eso pues educa a la gente a ahorrar energía lo máximo posible que si enciendo la bombilla la apago cuando ya no la necesito o la nevera pues ya no hay aparatos por ejemplo son detalles pero son detalles cotidianos los aparatos eléctricos nevera refrigerador que aquí en España está siempre conjunto ya no tengo la posibilidad de apagar mi refrigerador si no lo necesito y en Alemania eso los aparatos electrodomésticos ya son todos eco o sea lo más energéticamente eficiente posible y eso la gente lo mira lo mira mucho ¿es una idea comparativa del consumo per cápita de energía eléctrica en Alemania en relación por ejemplo con España? a ver no te sé decir números pero yo diría que en general debería ser menor o sea lo que es el consumidor privado yo tengo la sensación de que va a ser menor porque nuestros aparatos en general son energéticamente deficiencias cosa que no veo aquí nuestros edificios están aislados o sea yo apago la calefacción y aquí en España es que me quedo congelada en ese mismo momento ¿por qué? pues porque se escapa el calor por todos los sitios no es una crítica es una observación que hago como persona privada ¿sabes? que no me entendáis mal los edificios están mejores aislados ¿por qué? porque tenemos la necesidad porque si no en invierno nos morimos de frío es la necesidad pero es así son las sí las diferencias nosotros estamos somos del grupo Bellarmir estamos iniciando nuestra actividad en Alemania y hace un par de meses estuvimos en la feria energética de Essen en esta feria expertos energéticos de vuestro estado pues nos expresaban que bueno ha habido un recorte en las renovables cambiando el modelo de primas del market de la tarifa al management premium y disminuyendo el management premium en sí mismo y nos insinuaron que a mediados de verano o a final de septiembre iba a haber un nuevo marco regulatorio ¿ya tenéis algunas líneas por donde puede venir este nuevo marco regulatorio energético de renovables? pues no te sé decir nada en concreto para eso no lo sé no lo sé no es que no lo haya es que no lo sé de momento sí las primas para las renovables las están digamos adaptando a lo que es el mercado porque cada vez estas energías pues van siendo más baratas o sea la producción al principio era carísima y las primas eran muy altas y lo están rebajando sí poco a poco es lo que he dicho antes pero siempre hacia el futuro o sea las centrales que están ya construidas mantienen sus primas mantienen sus derechos a esas primas pero lo que es ahora el avance en este marco regulatorio de momento lo siento si quieres te lo averiguo te lo puedo averiguar el management premium lo habéis bajado para todas las tecnologías y para todas las instalaciones no solo para las que entran a partir de octubre de este año ¿esto incluye el concepto de las primas también? sí también no es la parte fundamental pero es la parte del mercado pero lo que mete cada central de energía en la red eso se queda igual o sea lo que cobra por kilovatio eso sigue igual eso sigue igual es que el sistema de primas y de lo que cobran es tan complicado o sea lo puedo averiguar pero que yo sepa lo que meten dentro en energía esa prima para la energía que producen y meten dentro de la red eso se queda igual eso no lo recortan bueno es un poco muy parecido bueno digamos que el conflicto de intereses o digamos los puntos diferentes de vista es muy parecido a lo que tenéis aquí en España el ministerio de industria lo ve diferente a lo mejor al ministerio de medio ambiente pues claro que sí un poquito el turno de preguntas sí gracias a mí me han surgido dos dudas de tu presentación perdona que te tuté la primera es la sustitución de la nuclear principalmente por centrales de carbón creo que vais a a poner en marcha 25 centrales de carbón o hacer un refurbishment o sea una actualización o centrales nuevas eso obviamente emite muchísimo más CO2 que cualquier otra energía fósil la segunda es cuando comentabas que se va vais a importar incluso del norte de África eso supone ir en contra de uno de los pilares de la Unión Europea que es la seguridad de suministro todos sabemos que geopolíticamente es una zona muy inestable con lo cual hay una de las grandes ventajas que para mí tienen las renovables que es autoproducción de energía se va a quebrar no todo de un golpe a ver voy a contestar a la primera que si no se me olvida a ver que era la transición por centrales de carbón bueno si lo de las centrales de carbón de hecho si vamos a tener lo que he dicho también una mayor producción de CO2 con esta pero es un periodo de transición como lo queremos hacer muy rápido necesitamos o sea no podemos adaptar y aumentar el porcentaje de energías renovables tan repentinamente necesitamos un periodo de transición y en ese periodo de transición uno de los pilares va a ser con la ayuda del carbón eso es efectivamente así uno se pregunta por qué no el gas que emite menos bueno el gas también pero sí porque históricamente el carbón para nosotros ha sido muy importante siempre entonces supongo que por ahí van los tiros que recaemos en lo que son nuestras tradiciones y en lo que nos parece como más viable a corto plazo pero es un periodo de transición esto no es una no va a ser una solución a largo plazo está claro y la segunda pregunta sí lo de la importación de energía de África la segunda era la aceptación a la seguridad de suministro de energía sí esa es la otra cara de la mayoría sabemos que el norte de África pues políticamente no es muy estable pero justamente argumentamos de al revés de otra forma y decimos bueno pero si nosotros nos metemos ahí dentro y creamos allí en esos países puestos de trabajo creamos riqueza les proporcionamos a la sociedad allí también con energía y electricidad pues entonces a lo mejor logramos estabilizar la situación política o sea argumentamos justamente al revés vemos la oportunidad de ayudar o ayudar a estabilizar esos países políticamente por último me gustaría referirme al fracking al que no se me da la impresión de que lo tenéis como el demonio no es el demonio porque en Estados Unidos es un gran productor de sale gas a través de la tecnología del fracking y Estados Unidos todos sabemos que es el país más litigioso del mundo si hubiera habido problemas hubieran perdido muchos pleitos las compañías que explotan el gas lo cierto y verdad es que en Estados Unidos el gas vale cinco veces menos que en Europa y la energía tres veces menos y eso sí que es una auténtica revolución energética y además a corto plazo ¿qué ocurre? que ya incluso la industria alemana se está quejando sobre todo la petroquímica y toda la industria química que es tan fuerte en Alemania es decir está muy bien la revolución energética o la transición energética creo que lo llamáis Energiewende o algo así Energiewende perdón por la pronunciación no, no, está bien pero eso es a largo plazo ¿y qué pasa antes del 2050 que es cuando la ruta cuando la hoja de ruta europea se ha marcado la reducción del 90% hacia una economía hipocarbónica? ¿qué pasa mientras tanto? porque las empresas y ya ha empezado por una siderúrgica austríaca se ha marchado a Estados Unidos es decir lo que llamamos la fuga de carbono ¿qué va a pasar hasta entonces? ¿nos quedamos sin industria en Europa? no a ver el tema del fracking yo creo que es una es una discusión ideológica porque en realidad no sabemos lo que va a pasar a largo plazo estamos metiendo químicos o sea sustancias químicas dentro del suelo que hoy ni hoy ni mañana nos van a traer consecuencias pero a largo plazo en 5, 10, 20 años no sabemos las consecuencias que va a tener eso por ejemplo para el agua potable que estamos utilizando no lo sabemos ahí hay muchas muchas ideologías y opiniones diferentes yo no soy un experto yo solo puedo escuchar una parte y la otra y puedo entender a una parte y a la otra pero sé que en España no es que nosotros lo quejamos como un demonio pero en España también son el escepticismo es muy grande y la verdad es que no lo sabemos entonces vamos a mirar lo que pasa en Estados Unidos de momento sé decir que en Alemania no se va a hacer así como en España tampoco pienso que se hará da igual lo que diga la industria de momento yo no lo veo y lo que es bueno que a lo mejor alguna industria se vaya a Estados Unidos hay muchas ventajas de quedarse en Alemania yo no veo el problema en que nos quedemos sin industria si no hacemos el fracking yo me quedaría mejor con las energías renovables sí buenas tardes gracias por la presentación es un comentario en línea con el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero es por saber tu opinión si me puedes decir vamos a ver el coste que supone para Alemania en esa transición en ese periodo transitorio que comentas hasta que hay un cambio digamos definitivo a las energías renovables dentro de las limitaciones que pueda tener el coste para Alemania de la compra de derechos de emisión de CO2 me podrías decir como se valora es decir como habéis valorado como valora Alemania ese coste o está está basado esa decisión está basada en el precio tan bajo que hay ahora mismo del CO2 es algo que haya influido en esa decisión porque es curioso como recientemente el Parlamento Europeo hace dos semanas ha decidido no aprobar el backloading este de los derechos haciendo que el precio del CO2 siga siendo muy bajo y es un poco curioso como Alemania digamos en esa valoración que hace de esa transición energética que tienen que comprar todos los derechos de más que tenéis que comprar que tienen que comprar RVE o EON o todas las empresas generadas de electricidad actualmente en un contexto de precio de CO2 tan bajo si eso es un elemento de la decisión que ha influido o no gracias pues yo pienso que sí que habrá influido o sea allí ha pasado un poco como con con otros temas que ha habido un pues un intercambio de opiniones entre lo que es el Ministerio de Industria que ha tenido otros intereses que el que el Ministerio de Medio Ambiente y ha salido pues digamos ganando el Ministerio de Industria en este tema que ha dicho nosotros no queremos que nuestra industria en nuestro país tenga que pagar pues unos precios que nos parecen sumamente altos y que va a repercutir sobre la competitividad entonces es la posición que hemos tomado en esta decisión a nivel europeo si es verdad y están por los suelos los precios del CO2 sí pero es lo que he dicho antes son temas en los que hay que encontrar consenso entre todos y como la industria en Alemania pues es muy fuerte depende muchos puestos de trabajo de ella pues se ha decidido en esa dirección sí bueno buenas tardes soy Jorge Berzo Samedrano de aquí del Máster de Energía Renovables de la Escuela de Organización Industrial lo primero de referirme como has comentado todo el proceso que queréis hacer en Alemania de energías renovables creo que que únicamente el viento y el sol no son recursos que estén a todas horas y como habéis dicho volváis a implantar centrales de carbón y si no necesitaría ser dependientes también de otros países para introducir o importar energía creo que es un error irse a África debido a que simplemente la conexión de España con el resto de Europa está por debajo del 3% y además que creo que en España o en Italia son lugares donde se pueden hacer centrales de termosolar cilindro parabólicas donde se puede producir casi al mismo nivel no tanto pero el coste sería inferior que en la zona del norte de África respecto a eso también te quería hablar sobre el transporte que que lo has mencionado brevemente hoy hemos estado visitando la fábrica de de Abengoa de biotanol ¿crees que Alemania introducirá en sus vehículos como hacen Brasil o países de Sudamérica ese biotanol en los vehículos? Ya lo está haciendo que yo sepa ya lo está haciendo ¿no? ¿Va a llegar a ese máximo? ¿Vamos a seguir dependiendo de gasóleo como dependemos ahora? Vamos a ver voy a llegar voy a ir primero a la primera pregunta que es la la pregunta del importe de energía o de electricidad del norte de África es verdad que el problema de la interconexión que todavía falta entre Francia y España pues es el punto clave el punto clave sin esa interconexión no es posible ese transporte de electricidad del norte de África al centro de o al norte de Europa entonces yo sé que España también está interesada en esa interconexión porque también nos interesa a vosotros poder exportar energía pues por ejemplo a Alemania entonces en ese punto tenemos un interés común luego lo que son otra vez los pros y los contras hay ventajas y desventajas hay argumentos que están a favor y hay otros que están en contra de esa estrategia pero creo que los argumentos a favor son más importantes ahí en África es donde tienen el sol o sea sería lo más lógico producir ahí la energía eléctrica y traérnosla ahí donde no tenemos el sol o sea me parece lógico y y no sabría decirte por qué o sea no entiendo muy bien tu filosofía claro no quiero meterme tampoco en en discusiones ideológicas porque otra vez es una discusión como que estamos aquí hablando los dos yo te puedo decir que que es nuestra estrategia a largo plazo queremos producir la energía allí donde está y aprovecharla allí donde está y traerla allí pues donde hace falta esa es la estrategia a nivel global en nuestro conjunto por qué irnos a depender como ha dicho otro compañero antes de países que estamos dependiendo ahora en tema del petróleo porque claro que hay más sol allí pero en la cuenca del Guadalquivir en la zona de Almería en España o en el sur de Italia también hay unos niveles de radiación bastante altos y el transporte sería mucho mejor y con menos pérdidas a eso me refiero bueno sí pero la interconexión es así de todas las formas necesarias y queremos también nos interesa importar energía de España no es que no lo queramos es que vemos el potencial que no se usa para nada todavía o casi nada en el norte de África y lo queremos aprovechar eso es todo vosotros en España ya estáis utilizando mucho esa energía fotovoltaica tenéis también multitud de instalaciones fotovoltaicas que además usáis vosotros mismos que tenéis sobre capacidad y la podríais exportar pues sí mejor todavía o sea la idea es una red entre toda Europa y si puede ir a más allá de Europa pues mejor todavía es como una simbiosis a ver la segunda pregunta que no me acuerdo era respecto a los vehículos y al etanol ah sí del bioetanol pues mira hemos estado metiendo el biocombustibles en o estamos siguiendo metiendo combustibles en nuestros coches en nuestros vehículos y es otra vez una discusión ¿qué es lo que estamos metiendo en nuestros vehículos? estamos metiendo comida al fin y al cabo son cereales a ver entonces por una parte tenemos la situación mundial que hace no sé tres o cuatro semanas hemos tenido aquí en Madrid habéis tenido la gran cumbre de lo que es la ONU de la lucha contra el hambre mundial y por la otra parte estamos metiendo en vez de gasolina estamos metiendo alimentos en nuestros tanques de los vehículos y hay que encontrar ahí un equilibrio también entonces eso va surgiendo paso a paso no hay que hacerlo todo de un golpe eso es lo que te puedo decir ahí yo muy bien agradecemos enormemente Carolina tu participación hoy aquí muchísimas gracias y muchísimas gracias a la embajada de Alemania se la diré gracias gracias aplausos gracias 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 gracias